Hola mis niñas, que gusto es saludarla para mi como siempre, pues aquí estamos, como ya vieron el título, pues vamos a hablar acerca de las bases, seguimos en las bases porque estábamos en la difícil decisión de decidirme, valga la redundancia, de si es que he comprado o no la base matificante de Essica ya que pues quiero reponer algunas bases que estoy tratando de terminar porque no me gustan y de eso precisamente se trata este video de hablar de las que no me gustan y porque no me gustan, voy a tratar de compararlas y bueno pues de antemano quiero decir que porque no me gustan a mi no quiere decir que no le funciona a ustedes, o sea no me han funcionado a mi pero pues yo ya he descrito en muchas ocasiones como es mi piel entonces pues puede servirte de referencia, yo ya les he dicho que mi piel es mixta, de mixta grasa porque tengo esta zona T full grasa, full grasosa definitivamente aquí tengo que maquillarme a fuerza con primer para ponerme una base y que me pueda durar mucho más y en ese sentido es complicado encontrar bases porque pues no todas me duran todo el tiempo como yo quisiera pues por el problema de mi zona T y aparte que hay ciertas bases que me dejan los poros terribles entonces pues ahí si tengo que buscar yo una base adecuada hay bases, yo tengo la mayoría de velcor pero este hay bases que no las tengo físicamente pero si las he utilizado porque no me han funcionado y las he regalado y una de estos de hecho ya va, hago este video y pues va directo a su nueva dueña y voy a comenzar con estas dos, que estas de aquí no son bases, son hidratantes con color, la BB Cream de Essica y la DD Cream también de Essica prácticamente estas dos bases es exactamente por la misma razón estamos de acuerdo que tanto la BB Cream como la CC Cream y la DD Cream son hidratantes con color, no son así como que bases pero sin embargo siento que a pesar de que dice crema facial perfeccionadora con color de factor de protector solar de 30 si hay beneficios en una y etcétera y etcétera, siento yo que nada más me lo deja como que apenas humectado el rostro no siento yo que me haga ningún beneficio, no sé, no me llama mucho la atención no, pero o sea, sí, es como que sea una crema nada más y ya no siento que aporte nada a mi piel, o sea, como para decir que me cubra, que me la cuide entonces no es guau que me llama la atención entonces ya tiene un poquitín de producto y ya estoy por desecharla esa sí, la compré en el lanzamiento para ver cómo era ya que estaba en toda la novedad de la BB Cream de las BB Cream porque ya tiene bastante tiempo pero la verdad no y la otra es la DD Cream, esta de aquí me la obsequiaron, es lo mismo no sé, siento que nada más me humecta la piel y me la deja como que una cremita, cremita, nada más nada más, es como que si yo aplicara crema en, en, ay, nada más y bueno pues, no siento que me haga nada a mí ustedes comentenme chicas, si este, a ustedes les ha funcionado entonces, se supone que es una hidratante con color entonces, yo, esa de ahí es lo que no me volvería a comprar porque definitivamente no me gustan, siento que no me hacen nada no me aportan, no me cubren, no me hacen ni mejor ni peor el rostro son X, ya y podría yo comprarla con la, sin letras de Level la CC Cream, se me han borrado las letritas pero obviamente esta de aquí sí, siento yo que pues me deja muy bonito el rostro cuando lo aplico me, se adapta bastante bien a mi piel en cuanto al color a pesar de que yo uso el Medium Medium 6, yo uso en todo tipo de base entonces, miren, este de aquí sí miren, si ve, este de acá no me quedó absolutamente nada este de aquí se ve como que un poquito más de color como que me deja un acabado más bonito no es como la cremita X que se ve de las otras pues no, la CC Cream definitivamente muchos estarán de acuerdo conmigo que es una hidratante con color efectiva súper buena pues, será porque viene de parte de Level entonces, muy, muy o sea, me gusta muchísimo definitivamente me gusta ¿por qué digo tanto definitivamente? pero bueno, este me gusta mucho, mucho y bueno, pues me cubre me deja una piel muy bonita un acabado bonito tipo como me gusta así como jugosita como cuidada y así y un poquito de polvo sellante y se te ve muy, muy bien ¿no? la segunda base que yo no compraría y de hecho, este ni siquiera la uso, chicas en serio no la uso ni siquiera como para poder terminarmela y les explico por qué no, comentenme a ustedes si es que les pasa lo mismo porque a mí me pasa y yo hablé en alguna ocasión la nombré esta base y hubo una chica que me dijo lo mismo o sea, que le pasaba exactamente lo mismo esta es base hidratante 24 horas para el rostro con factor de protector solar de 25 de Essica esta yo no tengo nada que decir en cuanto o sea pues digamos que es una cobertura mediana pues está bastante bien deja un acabado en el momento bonito el problema de esta base por eso ni siquiera la uso nada que ver es que por ejemplo yo esta parte tengo seca y bueno es muy fácil de manejar las bases porque me quedan bien pero esto que está aquí me saca grasa de donde no tengo estas áreas de aquí son secas de mi rostro pero esto me pone la cara como un foco de inmediato no sé por qué razón es así y bueno pues por eso ni siquiera la uso para el diario o sea ni siquiera para podérmela terminar es más la tengo así súper arrumada yo creo que así sigue vigente pero no definitivamente no y si la descontinúan la verdad es que no la voy a extrañar por eso por eso era que era mi duda de la nueva matificante de Jessica y que definitivamente tenía que comprar una muestra para saber si me iba a gustar o no porque eso no me gusta no me gusta no 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 me saca grasa horrible o sea no no y se me comienza a chorrar el maquillaje no ya no no lo veo yo como que chévere otra base de de Saison base ligera acabado natural cobertura media esta de aquí es que la es go nude go nude creo que es si es acabado natural que no sé qué no sé cuánto bueno pues es es naranjosa pero para ser naranjosa no sé si se tratará de mi de mi tono de piel pero para ser bastante naranjosa pues siento yo que se adapta bastante a mi piel o sea no no hay ningún tipo de problema se adapta y se ve bien pero lo mismo que la didi cream no siento que aporte nada a mi piel o sea nada más es como que una cremita cubriente x y ya se acabó el lío o sea no no me gusta también este tal vez puede ser como para una adolescente que no tenga ningún tipo de imperfecciones o sea que que no más como que quiera probar un poquito de de maquillaje no más como que esté comenzando a maquillarse tal vez para eso por eso mismo yo creo que viene de saison porque sabemos que es una línea juvenil pero así como para mí como o sea las mujeres que ya vamos siendo más maduras pues no no creo que sea buena opción para mí es una base x no sé si alguien me entienda pero no o sea dice que es como es es una base ligera de acabado natural pues si hablamos de acabado natural la base perfecta definitivamente es esta que está aquí esta es de esta base es perfecta lo único que o sea siempre he tenido y lo he mencionado en varias ocasiones lo único el único problema que yo he tenido de esta base es el precio de verdad es cara chicas es cara esta base pasa de 40 dólares ahora ahora ha venido el repuesto pero el repuesto vale 30 y algo entonces igual sigue siendo cara entonces esta es la única objeción que yo tengo de esa base de esta base de esta base de cushion que es cara pero el acabado ese es un acabado natural definitivamente me gusta muchísimo o sea es lindo su acabado es natural yo uso el tono medium medium 6 una vez más y me luce perfecta me luce la piel luminosa o sea se ve divina divina definitivamente esto si es un acabado natural no es de alta cobertura pero si te hace ver el rostro muy bonito otra base que yo no compraría es esta y esta aquí si van atacarse muchas porque es del gusto de muchas es más a mi querida amiga Pau del canal Beauty By Pau que la quiero mucho mi amiga te mando un beso este es una de sus favoritas pero les cuento porque obviamente les les funciona a unas personas y a otras no todos no tenemos el tipo de rostro lo repito una vez más el de cutis más que todo es una base de alta cobertura para el rostro con factor de protector solar estamos totalmente de acuerdo pero para mi es muy muy espesa para esta parte que está acá que es es seca es reseca para mi miren es demasiado pastosa ya y siquiera me quedara así como en la mano no al momento de secarse pues se ve muy seca o sea para mi piel se ve muy seca no es como otras recuerden que yo les he dicho que a mi me gustan las bases mate pero que me den luminosidad que me den buen aspecto a la piel una piel sana pero este de aquí se ve demasiado seca o sea no sé cómo explicarlo pero demasiado seca acá les repito el problema es que yo tengo una nariz se me ve horrible espantoso en la en la en la nariz no sé cómo explicarles pero los poros súper tapados no 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 esta base no es para mí no porque la base sea mala no es para mi tipo de piel que es mixta no definitivamente por eso no me gusta es por la misma razón que la obtuve y la regalé ay espérenme un ratito como les decía mis niñas esta base de aquí para mí tiene la misma textura de la base mush de level es otra base que no me funciona es exactamente por el mismo problema no 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 me asienta para nada ni en mi parte seca ni en mi parte grasosa no no me no 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 me gusta no me gusta siento que no está hecha para mí lo mismo que la base mush y en aquel tiempo la base mush la regalé y esta creo que también va con el mismo destino y a la misma persona porque a ella le encanta por eso les repito la base no es mala es dependiendo de la persona este a ella a ella le encanta y sé que esta base le va a gustar mucho también pero por ejemplo la podría yo comparar con esta que está acá base perfeccionadora para el rostro con factor de protector solar factor de protector de 25 esta esta aquí también es matificante pero muy al contrario pues no sé a mí me gusta como me dejes que también es este un poco espesa pero pues a mí me gusta no sé siento que siento que como que se difumina mucho mejor en cambio esta de acá queda pastosa y acartonada y uno hecho una masa en cambio esta de acá sí se difumina mucho mejor y este aquí es el tono medium 2 para mí tiene sí me deja o sea como que un aspecto súper lesito pero es que ni siquiera miren no sé si ustedes pueden ver la la mate de Saison miren o sea se ve claramente que es como no sé como que bien en cambio la de acá pues miren se difumina tan bien que apenas y se nota apenas y eso pasa en mi rostro o sea a mí me gusta mucho eso y bueno pues de entre mis bases favoritas están ya terminé con las que no compraría pues doy ya por terminar y voy a dejar solamente las que me gustan ya como para usarlas pues al diario pues esta de aquí ya les hablé en mis dos videos anteriores y esta de acá también es otra súper bien esta de aquí yo la comparo como que te deja la piel como como a duraznada como a porcelanada linda lindo este aquí tiene un este un acabado también súper súper bonito aparte de que siento que te da muchísimos beneficios a tu a tu rostro pues te lo cuida entonces pero también tengo que tener muchísimo cuidado al aplicarla acá este de hecho yo la aplico en mi rostro la cantidad suficiente y bueno pues el sobrante lo que lo que pasa en la brocha el sobrante lo aplico acá nada más y bueno pues con esta base pues se las repito no tengo ningún problema me la aplico por toda todo mi rostro y este igual se adapta a todo o sea seco grasoso y me la deja súper bonita en todo como ya este aquí veo que se está por descontinuar yo siento que la base matificante de Sica sería muy buen reemplazo porque es el aspecto que me gusta muy parecido a como me deja esta base yo la he venido utilizando estos días en las muestras he tratado de adaptar a pesar de que solamente ya en el video me terminé pues el que era para mi rostro pues he tratado de adaptarla entre un color y otro para que den a mi tono de piel de hecho aquí me puse fue el más claro con el color más oscuro para que pueda pues este llegar a mi tono y pues no veo que se vea mal sin embargo pues el acabado me gusta mucho estoy maquillada más o menos como hace una hora y siento yo que se ve linda no tengo nada más que decir chicas espero les haya gustado este es mi segundo video de bases espero les guste si quieren que hable a profundidad de una base en específico u otro quiero seguir haciendo videos de los que lo que yo no compraría pero en maquillaje específico por ejemplo los labiales que no compraría los labiales los rubores que no compraría o sea así en maquillaje específico como hoy las bases y bueno pues si les gustan y quieren que siga así pues avísenme en los comentarios les mando un beso y nos vemos hasta la próxima bye bye bye